Hola, por fin vengo con el vídeo de las preguntas. Lo grabé hace dos semanas, pero al pasarlo al ordenador de la cámara me di cuenta que hubo un trozo que no lo había grabado. Y claro, ya no tenía arreglo y tenía que volverlo a repetir entonces entero. Y no encontraba el momento porque sacar los ratitos ahora es muy complicado. Y mirad qué ayudante tengo hoy. Y Lola, ¿vas a ayudarme? Claro, es mi ayudanta favorita. Venga pues, vamos a empezar con las preguntas que, como os dije, quería hacer uno de estos vídeos de preguntas una vez al mes. O sea que este corresponde al mes de mayo, como os dije, porque el anterior ya lo hice, pero del mes de mayo no tenía ninguno. Que me hubiera dado tiempo, pero como os he dicho que se borró, no pude publicarlo en ese mes. Así que lo he tenido que hacer en junio. Bueno, pero bueno, aquí estoy para responderos a todas las preguntas que tenéis. Que no son pocas, machos, sois muy cotillas, ¿eh? Bueno, empezamos. ¿Cómo es tu día a día? Pues mi día a día, ahora que estoy trabajando con los peques y todo, es... Me pongo la alarma a las 7 menos cuarto. Me levanto rápido, me visto. Los peques normalmente están todavía durmiendo, pero me dejan 10 minutos que tengo que aprovechar para ir rapidísimo a vestirme y pintarme. Y entonces ya voy, cojo a los peques, primero a uno, espero que el otro esté durmiendo todavía, eso es lo mejor que me puede pasar. Si no, los tengo que coger a los dos y me los llevo al baño donde tengo el cambiador y los tengo ahí, a uno cambiándolo y al otro ahí medio jugando en el suelo, que les doy mis cremas o mis cosas para que estén entretenidos. Y nada, yo mientras los cambio, Dani se baja a sacar a Loli Lo, al parque a que haga pipí, porque la pobrecita lleva toda la noche, ¿verdad? Y una vez que ya he terminado, Dani ya sube, cogemos uno de los dos a cada peque y bajamos al garaje, porque como el carricoche no nos lo llevamos, porque no hace falta que se lo lleve todo el día al trabajo Dani en el maletero, necesitamos los dos para poder ponerlos en el coche, en sus sillitas. Así que ya sobre las 7 y 20 o así bajamos, porque a las 7 y media tienen que estar saliendo para que Dani no llegue tarde al trabajo. Y ya pues los lleva, yo subo, termino de arreglarme y coger las cositas y me bajo corriendo porque tengo que salir de casa a menos 25 o menos 20 para llegar a las 8 al trabajo. Cuando llego allí, enchufo el ordenador, empiezo con el trabajo y a las 8 y media voy en un momentito y me hago unas tostadas para desayunar. Ya paso toda mi jornada laboral allí, que son 8 horas, paro entre medias para comer media horita y salgo a las 4 y media, que ya cojo el coche y me voy directa al cole a por los peques, que salen a las 5. Me voy con la manduca porque para cogerlos a los dos, a uno lo pongo en la mochila y al otro lo llevo al brazo y claro, necesito una mano libre para abrir el coche y ponerlos en la silla, que me das besitos Lola. Y ya de ahí nos vamos a casa, que Dani está esperando para darle un yogur a los peques porque ellos han merendado ya en el cole, pero claro, a las 3 y a las 5 y media tienen un poquito de hambre y si no, no alargan hasta la hora de la cena. Así que Dani a esa hora le da un yogur, mientras que yo pues llego y me siento un poco y descanso 10 minutitos o me pongo el chándar para irme al gimnasio. Y ya ponemos a los peques en el carro de nuevo y nos bajamos a la calle. Damos una vueltecita o bien me voy al gimnasio o me quedo con ellos andando y ya sobre las 7 o así nos subimos para darle el baño a los peques, hacer la cena, le damos la cena a los chiquitines y ya los acostamos a dormir sobre las 9 menos cuarto o así y ahí estamos Dani y yo de vacaciones para ducharnos, cenar nosotros y luego pues nos sentamos en el sofá. Yo normalmente lo utilizo para editar estos vídeos porque la tele a mí no me gusta mucho, salvo alguna serie pero que no las veo en directo, luego me las descargo de internet y así no hay tantos anuncios y no se me hace tan tarde. Y ya está. Y ese es mi día a día. Un no parar pero súper divertido. ¿Cuál es tu mejor momento del día? Pues mi mejor momento del día es cuando voy a recoger a los peques y ellos aún no me han visto y en el cole ahí en la puerta como una ventanita y yo me asomo y los veo ahí jugando, jiji, jaja, quitándole los juguetes a unos y a otros y ellos, como os he dicho, todavía no me han visto. Entonces yo estoy ahí viéndolos y de repente cuando le dice la seño ¡Mira! ¡Ya ha venido mamá! Y cuando se giran y me ven y ponen una cara de alegría y salen corriendo, corriendo ahí los dos gateando hacia la puerta ese es el mejor momento del día. Me da muchísima, muchísima alegría verlos y ver cómo se le ilumina la cara y la mirada cuando me ven es un momento chulísimo, chulísimo. Me gustaría mucho enseñaros en algún vídeo este momento pero en la guarde, como sabéis, no puedo grabar porque hay otros peques y está prohibido que lo grabe pero es muy bonito. Bueno, vamos con la tercera pregunta que estando aquí, la peludita, va a sonar un poco rara pero bueno, como era del mes anterior, esta pregunta es comprensible. ¿Dónde está Lola? ¡Ay! ¡Ay que se duerme Lola! Fuisteis muchas las que me preguntasteis durante bastante tiempo ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? Que ya no salen las fotos ni en los vídeos. Y es que Lola se fue de vacaciones dos meses a casa de los abuelos con su prima Bimba, ¿verdad Lola? Porque ahora que estamos trabajando los dos pasa la pobre muchas horitas sola en su terraza Bueno, digo la pobre pero en realidad ella está muy feliz porque ella tiene ahí su comida, su bebida, tiene su casa además está en el exterior que es la zona por lo menos a Lola que más le gusta En casa está contenta pero a ella le gusta mucho estar en la calle y la tenemos ahí en el balcón pero en una noche de esas que hizo mucho viento porque en él se hace muchísimo aire se nos rompió el toldo entonces pasaba los días ahí que le daba mucho el sol porque las ocho horas que estamos trabajando fuera de casa ahí está el balcón a pleno sol y la pobre pasaba mucho calor y decidimos llevarla a Murcia para que no pasara ahí tantas horas la pobre tan acalorada y bueno empezamos con el lío para que vinieran a arreglarnos el toldo y tal y tardaron bastante en venir porque tenían que venir por la aseguradora de la casa a ver qué hacer, cómo lo hacían si el toldo no sé qué, si el toldo no sé cuánto bueno que al final tardaron dos meses en poder solucionarnos el problema con el toldo pero bueno ya la tenemos de vuelta que estábamos deseando porque es nuestro peluche y además con los peques se lo pasa genial y se ríen mucho porque siempre van por la mañana a verla la que sí Lola que van a decirte buenos días estás casada y si no lo estás te gustaría casarte pronto con Dani no estoy casada también me lo preguntáis mucho porque os vais a mis fotos anteriores de que nacieron ¿qué me quieres dar la patita? de que estuvieran los peques con nosotros y no habéis podido ver ninguna foto porque no estamos casados y la verdad es que sí que me gustaría además hace dos semanas estuvimos en una boda y me apetecía muchísimo, mucho, mucho, mucho ¿verdad Lola? vestirnos de gala y sí, sí que me apetece pero todavía son muy pequeñitos y a mí me gustaría por lo menos que ellos pudieran ir andando solos y que fueran más personitas porque ahora todavía necesitan a dos o tres personas encima para cuidarlos y quiero que disfrutemos todos y que ellos se enteren un poquito dentro de sus posibilidades pero que disfruten también de lo que es el día así que yo calculo que en dos años o así me gustaría y así que si no me lo pide pues se lo tendré que pedir yo a Dani ¿qué te animo a elegir tu carrera? y sí me he especializado en algún área concreta del marketing digital bueno yo cuando terminé segundo de bachiller aún no sabía qué quería hacer sabía que me gustaba mucho la moda que me gustaba mucho ese sector y entonces lo que más me gustaba en ese momento era el diseño de moda y yo estudié el bachiller de artes ya enfocando un poco para ese sector pero en el momento que terminé empezaron a surgirme las dudas como creo que a todo el mundo y empecé así a indagar a ver relacionado con la moda que podría hacer que no fuera el sentarme en una mesa con un papel y un lápiz a diseñar una línea de pantalones creo que eso no era exactamente lo que más me gustaba además después de hacer el bachiller y estar dibujando dibujando me di cuenta que no era exactamente lo mío me gustaba la moda pero no ese sector otro lo que engloba más a lo que es las marcas más que la moda así que empecé a indagar y tal y vi que estaba mi carrera publicidad y relaciones públicas que hasta entonces no sabía ni que existía sabía que sí, había anuncios en la tele que todo iba así englobado con publicidad pero jamás se me había ocurrido y bueno pues decidí empezarla en la Universidad Católica de San Antonio en Murcia y me gustó mucho, mucho, mucho son cuatro años en los que dábamos un poquito de periodismo un poquito de audiovisual y un poquito de publicidad los dos primeros años y los dos segundos ya te especializabas bien en el área pues más centrado de la publicidad y nada muy contenta con la carrera y cuando terminé en septiembre a las dos semanas de terminar la carrera me quedé embarazada así que no he podido hacer ni posgrado ni nada nada de nada ya me me centré en lo que me venía y no ya no continué estudiando la verdad es que tampoco se me ha quedado la espinita porque no había nada que me interesara más allá de la carrera que hice y eso no me he centrado en áreas así de marketing digital y eso no tengo nada especializado pero bueno en la carrera lo dimos con profesores geniales y muy bien con la carrera me ha sobrado para afrontar el trabajo que tengo ahora mismo así que si os apetece y os gusta esa carrera os animo porque es la verdad que muy interesante y muy de de la época en la que estamos cuando oye en Gisem Mayor los vas a seguir vistiendo iguales no 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 quiero seguir vistiendo los iguales ahora mismo si estoy disfrutando como una enana porque me encanta llevar los iguales pero creo que cuando llegue un momento en el que ellos ya sean como he dicho antes más personitas ya necesitan definir sus gustos y su manera de pensar y de ver las cosas y quiero que sean ellos los que me digan no me gusta este pantalón me gusta más este color y que ya puedan ellos decidir un poco qué es lo que le gusta y qué es lo que no bueno si ellos me dicen no mamá es que yo quiero vestir igual que el tete pues los vestiré iguales pero mi idea es que no porque además lo hemos hablado yo con varias psicólogas y dicen que a la hora de gemelos y mellizos tienes que llevar mucho cuidado porque siempre suele haber uno que es más más dominante y el otro más dependiente y uno de los casos es cuando los vistes iguales es como que tienes que marcarle ya su personalidad bien desde pequeños y la ropa es algo fundamental para que no que ellos se vean y aunque sean iguales no son iguales y con la ropa es una de las cosas que tienen que darse cuenta de no, no es que el tete va de color rojo y el tete lleva esa ropa y yo llevo otra totalmente diferente porque yo soy diferente yo no soy igual que mi hermano así que ahora mismo los voy a seguir vistiendo iguales pero calculo que cuando tengan pues tres años que ya empiecen a ir al cole juntándose con otros nenes que ya saben hablar y saben ya decir bien las cosas lo que les gusta y lo que no ahí ya empezaré a vestirlos diferentes pero tiene que ser un caos porque si ya es un lío escoger la ropa para para dos nenes en este caso como son iguales dices pues bueno decido esto y cojo dos iguales pero luego cuando tenga que ponerme a buscar que te pongo a ti que le pongo al otro ahora que le pongo a este tiene que ser un caos pero bueno todo es acostumbrarnos y hacernos a las cositas como lo hemos hecho hasta ahora cuéntanos que tal tu experiencia en el trabajo y el estar menos tiempo con los bebés que tal lo llevas pues en el trabajo estoy genial estoy súper contenta tenemos un equipo buenísimo hay mucho compañerismo además todos somos así jovencitos con más o menos los mismos intereses y la verdad que estoy súper contenta porque paso ocho horas allí pero se me pasan volando y eso quiere decir que estoy muy a gusto lo de estar menos tiempo con los peques pues me da mucha pena y me gustaba mucho estar con ellos y disfrutaba y quería exprimir ese momento al máximo pero también os digo que desde que estoy trabajando aunque lleve ocho horas de trabajo encima el llevar a los nenes llevar a Lola estar con Dani llevar la casa para adelante al final estoy más descansada ahora llevando todas esas cosas para adelante que cuando me tiraba todo el día en casa cuidando de los peques eso es agotador tanto psicológica como físicamente es muy cansado muy cansado todos los días ahí es un machaque porque necesitan mucha atención encima son dos ahora la comida ahora todo el rato mirando el reloj para que no salirte del planning porque cuando te sales del planning estás perdida pero ha sido una época muy bonita he pasado 11 meses con ellos que eso no todo el mundo puede permitirse el lujo y la verdad que estoy contentísima pero estoy muy contenta además creo que a ellos también le ha venido muy bien porque vienen cansados han estado aprendiendo cosas son estímulos que desde bien pequeñitos le están adquiriendo y creo que le viene muy bien así que este cambio nos ha venido bien a todos por todos lados Dani cuando llega del trabajo tiene un ratito para descansar que antes venía de trabajar y ya enseguida encadenaba con los peques y era un no parar y creo que nos ha venido bien a todos a todos los de la casa a Lola creo que ha sido la que más descontenta está porque ella todas las mañanas se iba dos o tres horas por ahí a correr por los parques y ahora ya no pero bueno Lola es lo que toca ahora los paseos son por la tarde en vez de por la mañana ¿cuántos años te llevas con tus hermanas? tengo dos hermanas como sabéis la mayor se llama Virginia y es del 85 por lo que tiene 31 años yo tengo 26 me llevo pues 5 un poquito menos de 5 años porque como yo soy de abril y ella es de diciembre nos llevamos 4 años y unos meses y luego con Pili me llevo 7 porque ella es del 97 y yo estoy del 90 así que nos llevamos 7 años además casi clavados porque yo soy de abril y ella es de mayo y muy bien muy bien somos totalmente diferentes pero genial además yo estoy en medio y siempre me he llevado las broncas de arriba y de abajo ¿cómo dijiste a la familia que eran dos? puf ese día ese día nos va a olvidar en la vida cuando nos enteramos que venían dos pollitos en camino como nos enteramos de Nelche a mis padres se lo tuvimos que decir por teléfono porque ellos estaban en Murcia así que cuando salimos que era la hora de la siesta porque yo tuve el médico sobre las 3 3 y cuarto y salimos pues sobre las 4 y media del médico así que cuando llamé a casa me lo cogió mi padre así con voz medio dormido que yo creo que estaba durmiendo en la siesta y se lo dije y el pobre se quedó que no sabía ni qué decir si felicitarme si empezó a resoplar como diciendo puf no sé qué decirte así que dije bueno venga pues nada ya lo hablamos y colgamos enseguida y a los 10 minutos me llamó mi madre histérica ¿qué me ha dicho? ¿qué me ha dicho el papá? que vienen dos y ya se habían despertado y lo habían asimilado y nada muy contentos pero asustados de lo que venía y lo gracioso fue cuando se lo dijimos a la familia de Dani porque a ellos sí que se lo pudimos decir en persona llamamos a ver dónde estaban y nos lo cogió su hermano y estaban en su casa y también estaba la mamá de Dani así que fuimos con el coche para allá y todos preguntando ¿qué? ¿qué os ha dicho el médico? nada ahora cuando lleguemos os lo contamos nada llegamos allí con nuestras super ecografías con dos pollos y llegamos nada pues nos ha dicho que muy bien tal venga mira las ecografías y se las dejamos sin decir que venían dos le dejamos una a la mamá de Dani una a la tía Cruz y la otra al tío José porque el tío Carlos y la tía Ali estaban trabajando y también se lo tuvimos que decir por teléfono luego al rato y nada cogieron las ecografías y se pusieron a verlo su madre no se dio cuenta se quedó así pues mirando analizando la ecografía a ver qué tal Cruz tampoco se dio cuenta y su hermano José dijo ¡son dos! y claro pues ya empezaron los tres madre mía no me digas no me digas y se montó ahí el revuelo y fue fue muy muy gracioso y muy muy divertido nada ya pues empezamos a hablar a ver madre mía y ahora qué y ahora qué vais a hacer tú que tenías ya el carro visto y la habitación medio colocada ahora qué vas a hacer y nada esa fue nuestra historia de cómo se enteraron que eran dos y a los demás pues se lo dijimos por teléfono a mi hermana a mi otra hermana Pili a los hermanos al otro hermano de Dani y a los demás de la familia también se lo tuvimos que decir por teléfono y también hicimos pues una super cadena de estas vía whatsapp que pusimos un mensaje así como bueno nos presentamos al bebé A porque en ese momento era A y B no sabíamos ni lo que eran ni teníamos pensado los nombres ni nada y ya pues se armó en las redes sociales el revuelo cuánto tiempo estuviste con la lactancia materna y cómo fue tu experiencia la lactancia materna en mi caso fue bastante dura porque al principio el momento de la subida como fueron dos se ve que tenía una bomba de hormonas que alucinas así que me dolía mucho el pecho fue unos días bastante dolorosos aparte se me cogió un dolor aquí en la zona esta del brazo y me dolía muchísimo muchísimo el brazo es más hasta hace poco cuando me tocaba se ve que tenía aquí algún conducto y me tocaba y todavía me dolía ahora ya ya no me duele pero fue bastante doloroso luego al principio como los peques fueron prematuros no tenían mucha mucha fuerza para succionar es que te vas Lola no tenían fuerza para succionar así que me la tenía que sacar con el sacaleches y se la dábamos con jeringuilla como si fueran pollitos de ahí lo de pollitos y fue bastante pesado porque pasaba mucho rato con el sacaleches enchufado luego el rato de dárselo luego ponte a limpiarlo todo ponle a cambiar el pañal y ya otra vez enseguida con el sacaleches enganchado pero bueno gracias a eso pude darle el pecho porque las dos primeras semanas fue así sacándomela hasta que los nenes ya cogieron un poquito de fuerza y peso para ya empezar a poder succionar y comer por ellos solos luego la lactancia materna yo se la estuve dando hasta hasta los seis meses en el momento ya que empezamos a meterle cereales y y que ya la dosis que que pedían era era demasiada y yo no no podía ya no llegó un momento en el que no producía más me acuerdo que era podía producir hasta 150 mililitros para cada uno ya a partir de ahí alguna vez a lo mejor 180 pero porque la toma anterior la habían alargado un poco pero normalmente eso hasta vivís de 180 claro cuando ya pedían 240 y cosas así se quedaban con hambre y teníamos que meter leche de fórmula y esa de fórmula se la metíamos con con cereales y ya se acostumbraron al al vive y dijeron puf los biberones el pecho ya para ti mamá ya pasamos y bueno también pasé por tres mastitis claro como era tanta leche la que la que producía pues se ve que se iba acumulando ahí un poco de de leche y pasé por tres mastitis que eso es lo más doloroso que he pasado nunca además una fiebre altísima que hace que te encuentres fatal y sumado con el sueño y el cansancio fue horrible horrible otra cosa mala que destacaba yo de la lactancia es que a mí me coincidió con el verano y claro lo recuerdo como una etapa calurosa calurosa con los dos pollitos que menos mal eso sí que aprendí a colocarme a los dos porque si no me podía tirar más de una hora dándole el pecho y así en 20 minutos terminaba y lo recordaba como imaginaros un 10 de agosto que están cayéndose los pájaros del calor que hace y yo ahí con los dos pollos que desprendía un calor que te mueres ahí enganchados como koalas pero bueno ahora lo he hecho muchísimo de menos en el momento lo recordaba así como Dios que duro que duro que cansada estoy pero ahora lo he hecho muchísimo muchísimo de menos y cuando veo a una mami ahora con un bebé dándole el pecho digo ay que bonito como me gustaría viendo ahora ya la edad que tienen que son que ya entienden y empiezan a entender cositas y que vienen y te abrazan me hubiera gustado mucho poder darle el pecho ahora mismo porque tiene que ser muy bonito el que te diga mamá teta mamá teta pero bueno es una etapa que ha pasado muy bonita y estoy muy orgullosa porque mucha gente con dos no ha podido y yo por lo menos de esos seis meses he podido disfrutar y decir que sé lo que es la lactancia materna y encima con dos que no todo el mundo puede decirlo y saber lo que se siente bueno vamos con la siguiente pregunta y a esta se ha vuelto a apuntar Lola la peludita agradecéis todo el cariño de la gente notáis mucho el cambio en vuestras vidas esto es para nosotros una auténtica locura es genial ver como como la gente te reconoce es algo increíble como esto ha crecido tan rápido no es algo que busques no es que te levantes un día y digas voy a hacerme un perfil de Instagram y voy a empezar a crecer y a darme a conocer no yo tenía mi perfil de Instagram ya un montón de años y a raíz del embarazo y tal pues empezó a seguirme la gente pues porque le gustaban las fotos que publicaba la ropita de los nenes los pollos que son encantadores luego Lola y y es fantástico es es maravilloso el ir andando por la calle y y que te paren con esa ilusión ay Fátima que ganas tenía de conocerte y y de ver a los pollitos y le notas de verdad en la cara esa esa alegría que le da la gente cuando te ve es es algo maravilloso y estamos súper orgullosos y muy contentos porque no sé da mucha alegría hasta tenemos ya club de fans que es genial lo que lo llevan unas niñas maravillosas tenemos hasta en Argentina tenemos ya club de fan y no sé es es algo maravilloso y os tenemos que dar las gracias porque al fin y al cabo si no fuera por vosotras todo esto quedaría quedaría en nada sí sería un recuerdo para nosotros pero nos encanta nos encanta compartirlo con todas vosotras porque es una etapa súper bonita y maravillosa que estamos viviendo y nos gusta compartirla porque creemos que es que es algo muy bonito que que la gente debe debe verlo y y no sé ver como la maternidad desde otro punto de vista desde la locura de tener dos pero no siendo locura porque creo que nosotros dentro de ser una locura el tener dos bebés lo llevamos más que más que formalizado y nada sobre todo eso daros las gracias y que nos encanta la familia que estamos formando a través de estas pantallitas y que me encantaría conoceros a todos y a todas y a ver si algún día hacemos una quedada genial y y conocernos todos bueno pues ya está terminado el vídeo de las preguntas de este mes y nos vamos Lola a bañarnos un poquito a la piscí nos vamos a bañarnos a la piscí bueno nos despedimos hasta pronto a ver si este vídeo de las preguntas no se alarga tanto como como este y nada ir pensando ya qué preguntas y qué dudas tenéis sobre nosotros y encantados de de resolverlas vale dile adiós dile adiós con la patita que tú tienes tan bonita Lola dile bye bye nos vemos pronto